que ya les he enviado. Confío en que todos tengan la separata, ya lo tengan en su posición la separata. ¿Profe, lo imprimo? Preferible sí, preferible la separata de física sí, porque como les digo, los ejercicios los tienen que tener resueltos, los ejercicios los tienen que tener resueltos, pero en el caso de física, en esos casos, por ejemplo, como son separatas y son puro informativo, entonces ahí necesariamente sí tendríamos que tenerlo, porque todos los datos están ahí. Si no lo puedes imprimir la hoja, si no puedes hacer la impresión de la hoja, en todo caso, si es que no pueden hacer la impresión de la hoja, solamente coloquen las respuestas nada más, ¿ya? A ver, un segundito, vayan por favor revisando la separata, un segundito por favor. Hay un mensaje de la misdirectora. ¿Fidel Sensano? ¿Fidel Sensano está? Sí. ¿Fidel Sensano está en clases? Sí, 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 sí. Aquí estoy. Ay, ay, ay. Ah, no, es que me dice, profesor, acepta Fidel Sensano. Un detalle es que en mis clases, no, este, de frente van a entrar. Si es que ustedes ven que todavía... A ver, un segundito. Un segundito, un segundito. Un segundito. ¿Qué he puesto? La asistencia. Ah, ya, no, sí, sí, sino que este... Lo que pasa... A ver, un segundito, por favor. Buenos días, Miss. Sensano está en clases. Sensano está en clases. Están en clases. Ok. Ya, no, les decía... Buenos días, profesor. Ok, les decía, ¿no? En las clases que son mías, automáticamente, este, yo los estoy colocando todas mis sesiones para que ustedes ingresen directamente. No tienen que pedir autorización, entran de frente, no, no, este, no, no hace falta todavía de que yo los acepte. En mis clases se entra directamente. Lo que sí les voy a pedir es que cuando ingresen, si es que, si es que se demoran en ingresar a la clase, ingresen, este, si es que se demoran en ingresar a la clase, ingresen sin hacer mucho ruido, porque a veces yo estoy explicando los ejercicios y, este... Un segundito, un segundito nuevamente. Como les decía, cuando ustedes ingresen, tardándose un poquito, ingresen sin hacer mucho ruido. Ya, pero las clases están programadas, están activadas para que ustedes puedan entrar de frente. No tienen que poner, no tienen que esperar esta autorización. Si es que ustedes entran y ven que todavía no pueden ingresar, es porque yo todavía no he ingresado a la sesión. Ya, si ustedes ven ese defecto, no es porque no los quiera dejar entrar, sino porque todavía no he prendido la cámara o todavía no he prendido el micro. ¿Ya? Entonces, como les decía, en la sesión de hoy, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver en nuestra separata que tenemos a continuación, lo que es la historia, vamos a ver lo que es la historia de la física. El propósito del estudio de la física, ¿pueden ver en compartir pantalla? ¿Pueden ver ahí la separata? Sí. Sí, sí, sí. Básicamente, lo que es la física, nos permite entender la naturaleza con el objetivo de aplicar los conocimientos obtenidos en el nombre. Sí, profesor. En física, básicamente, lo que nosotros estudiamos es el movimiento. Nosotros estudiamos el movimiento de la naturaleza, pero el movimiento de la naturaleza abarca, pero lo que se dice, casi todo. ¿Por qué les digo que el movimiento de la naturaleza abarca casi todo? Porque, veamos, nosotros tenemos movimiento de la luz, movimiento del sonido, movimiento de los cuerpos, inclusive los cuerpos que no se mueven tienen movimiento. Eso se explica en lo que es el movimiento, en lo que es energía potencial. Todo lo que es física se refiere a movimiento de los cuerpos en la naturaleza, no solamente a lo que es movimiento, inclusive lo que se puede medir. Lo que se puede medir como lo que es temperatura, se puede medir hasta el aire, se puede medir hasta la corriente del aire, se puede medir la luz, se puede medir absolutamente todo. Entonces, todo lo que es movimiento, medición de la naturaleza, se refiere a física. Nosotros vamos a ir viendo estas partes de poco en poco. Antes de continuar, quisiera mencionarles de que el día de hoy solamente me ha marcado su asistencia. Medina, Heredia, Mora, Sensano, Gallegos, Medina, Jara y Segura. Como pueden ver en la pantalla, yo los tengo hasta por horas con minutos. Ahí como pueden ver en la pantalla, yo esto de acá lo tengo registrado. Ustedes me envían y yo puedo ver aquí hasta la hora que se han conectado. Así que cuando tengan su invitación, yo todas las clases, cuando ustedes tengan una clase al día conmigo, la clase va a estar generada desde las 6 de la mañana. Entonces, desde las 6 de la mañana, sí, a las 6, yo creo la clase para que ustedes tengan la separata antes. Por si tienen el problema de la impresora. Si tienen el problemita de la impresora, desde las 6 de la mañana ya tienen esto ya listo, ya tienen todas las separatas listas. Bien, ¿alguien es el primer invento que hemos utilizado en la física, que nos ha servido para hacer diferentes tipos de elementos? Es la cuña. La cuña, vamos a hablar bastante de ello, pero primero vamos a ver lo que es la separata. En la separata lo que dice la rueda, la rueda es el instrumento que más he utilizado. Díganme tres ejemplos de rueda. A ver, me va a decir... A ver, me va a decir... Fidel Sensano, ¿está? Sí. Dos ejemplos de rueda. Dos ejemplos de rueda. Fidel Sensano. Y no sé. Alessandra, dos ejemplos de rueda. Alessandra, dos ejemplos de rueda. ¿Rueda normal? Repite, repite, no te escucho muy bien. ¿Rueda normal? Alessandra, dos ejemplos de rueda. Y no hay nada. ¿Por el lado? Ahí va a salir. ¿Ros podría ser el modelo de rueda del auto y de la bicicleta? Así es, Nicolás. Así es. Puede ser dos ejemplos de rueda. La rueda de la bicicleta, la rueda del auto. Amélia, Amélia. También la rueda del scooter. Claro. Amélia, ¿es Amélia o Amélia? Se ha retirado. Jara Torres. ¿Es Amélia o es Amélia? Jara Torres. Bien, no solamente las llantas, en realidad se refiere a rueda. Se puede referir, ejemplos de rueda. Se puede referir, por ejemplo, a, no solamente tenemos los objetos que están en los vehículos. La rueda también se puede utilizar en diferentes vehículos, no solamente que son terrestres, también aéreos. Recuerda que los aviones tienen ruedas, pregunta para todos. ¿Los aviones tienen ruedas? Sí. Sí. Sí, profesor. Para frenar el modelo de ruedas, para poder acelerar y despegar. Sí. Así es. ¿Los helicópteros tienen ruedas? No, no tienen, no tienen. Los helicópteros no tienen ruedas para hacer movilización, pero sí tienen ruedas. No, el helicóptero ya no tiene ruedas, el helicóptero solo tiene hélice. Exacto. Ya, dime una cosa. ¿Y la hélice en torno a la rueda? La hélice es como un tipo de rueda, pero en este caso la hélice es un tipo de rueda, más o menos. Exactamente. Son las que sin el contorno original de la rueda. Así es. En realidad la hélice gira con un engranaje, gira con un engranaje, es decir, no es una rueda, gira con un engranaje donde se enganchan las hélices, pero la parte central del engranaje es una rueda. Entonces, también tenemos, la hélice tiene un tipo de rueda que sirve para poder girar justamente el material que lo hace aerodinámico. Hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de elementos que sirven, que utilizan ruedas. Los cochecitos del supermercado utilizan ruedas. ¿Qué otro objeto también utiliza ruedas? A ver. Los carros. Para los minusválidos tenemos la silla de ruedas. ¿Qué más? ¿Qué más utilizamos para la silla de ruedas? Para, para, para. La silla con ruedas. La silla con ruedas. Muy bien, la silla con ruedas. Como sabemos, no solamente los sujetos del supermercado, los carros del supermercado, las personas minusválidas, son diferentes tipos de, son diferentes tipos de, son diferentes tipos de, para las ruedas, como les digo. No solamente, no solamente en los carros o en los triciclos, también en los aviones. Se puede utilizar, antes, antiguamente se utilizaba hasta la rueda, se utilizaba para hacer, para hacer trabajo de campo. Para hacer los molinos, también. La rueda se utilizaba en los molinos, pero con, con la forma de eliso. Sí. Exactamente. Exactamente. Ahora vamos a hablar de la palanca. La palanca es utilizada para disminuir esfuerzos. Eso que ven ahí enfrente es una palanca. La palanca te sirve para que ustedes puedan, justamente, utilizar menos esfuerzo y puedan retirar algo. Pero, si ustedes saben, ustedes de repente han visto, ¿qué suena? Algo está sonando. El profesor, no puede escuchar porque Enrique tiene su micrófono. Sí, Enrique, micrófono. Enrique. Enrique, micrófono. Muy bien. Sí, pero... Entonces, Enrique, tu micrófono disminúyelo porque se escucha muy fuerte. No puedo disminuirlo, pero a ver que mi teclado se me lograron. Y estoy usando teclado. No. Ah, ya, ya. Yo lo voy a disminuir el volumen, ¿ya? Después lo voy a volver a activar, Enrique, ¿ya? Ya, por favor. Ya. Entonces... ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué pasa? No, no me funcionó. No me quedo tan malogrado. Es un prófono. A ver, un segundito. Oye, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Entonces, ya, vamos a continuar. A ver, a ver, a ver, la palanca, como les decía, ¿no? No sé si ustedes han podido observar de que para poder retirar un clavo, poder retirar el clavo de una madera, sus padres de repente cuando tienen un clavo que está en un sitio que no debe ser, utilizan la parte posterior del martillo. ¿Han podido observar eso? Utilizan la parte posterior del martillo para poder arrancar un clavo de alguna madera o de algún concreto. ¿Ustedes creen que se podría hacer la misma operación con las manos? No, no. Para poder hacer un movimiento y retirar el clavo. Entonces, nosotros aplicamos la misma fuerza, pero la única diferencia es que nosotros tenemos justamente un instrumento que nos permite desde una posición geométrica poder retirar el metal o poder retirar el clavo sin necesidad de hacer tanto esfuerzo. Entonces, vamos a ver a continuación lo que es la cuña. La cuña es la parte que está aquí del hacha. Esto que está acá. La parte que está aquí del hacha es la cuña. La cuña puede ser pieza de madera o metal con la punta muy filosa, utilizada para dividir cuerpos sólidos y para ajustar uno con otro. Díganme, a ver, sin mirar aquí la separata. ¿Qué objetos utilizan cuña? Cortar madera. Cortar madera. Para dividir cosas. Me refiero a qué instrumentos utilizan la cuña, qué instrumentos caseros utilizan la cuña. Acuérdate de lo que tu mamá tiene en tu cocina. Tu mamá no tiene un hacha para cortar la carne. ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? ¿Puedo utilizar un cuchillo? ¿Un cuchillo? El cuchillo. Claro, un cuchillo. Así es, ya. Díganme una cosa. ¿Su mamá alguna vez la han acompañado, antes de que empiece la pandemia, la han acompañado a su mamá a la carnicería? Bueno, sí, yo un día. Sí, ese corte pollo. O cuando se va a cortar el pollo, han visto que las personas que venden pollo, en realidad utilizan un cuchillo, pero utilizan otra cosa, aparte del cuchillo. Un machete. Un machete. Un machete. Un machete. Sí, eso lo tengo. Exactamente. Para cortar el pollo, lo utilizan así de un solo golpe, suena fuerte y uno piensa que se puede volar un dedo. Un machete. Ese objeto utiliza un tipo de cuña. ¿Cómo se llama eso? ¿Machete? Machete. Machete, estoy sincera. Machete. Sí, machete. Para poder destrozar el pollo y partirlo en dos pedazos de un golpe. ¡Plooo! Son estas partes. Incluso uno piensa abajo, como no se ve en el dedo. Pero, como les digo, el machete utiliza un tipo de cuña. Entonces, aquí estamos justamente, nos están colocando en el ejemplo, cuando utilizamos un chincel, el clavo, el hacha, cuando queremos detener una puerta para que no se revienta, le ponemos una cuña en la parte inferior. Bien, vamos a ver, a continuación, tenemos acá los principales personajes del desarrollo de la física. El primero, el más básico, es Arquímedes. Arquímedes nació en la isla de Sicilia, en Italia. Es un físico famoso por la teoría de la hidrostática. ¿Alguien sabe lo que es la hidrostática? No, pero sí lo escuché. Hidro. Hidro significa agua. Hidro. Ajá. Hidrostática se refiere a la fuerza del agua o al movimiento del agua. Recuerden que nosotros en Perú tenemos una central hidroeléctrica, es decir, en Chosica, donde cae el agua y a partir del agua nosotros creamos electricidad. Hidrostática se refiere al movimiento del agua. ¿Sí? Entonces, él inventó los espejos cóncavos, utilizó las poleas y palancas. Galileo Galilei, él sí fue, él sí tuvo muy mala suerte. Galileo Galilei nació en Pisa. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de la torre de Pisa? Sí, la torre de Pisa. La torre de Pisa es esta, miren. Inclinada. Sí, la inclinada. Así es. Si fuera una torre de Pisa, ya se la comerían. Sí, no la hubiera comido. Esta torre, es una torre que parece que se va a caer. Es una torre construida justamente de forma de que parezca inclinada. Profe, pero no se cae. No, no se cae. No, no se cae. Pero una pregunta, cuando entras... Algo que parezca inclinado no quiere decir que se va a caer. Profe, una pregunta, cuando entras ahí, parece que está inclinado o todo está recto. No, cuando entras ahí todo está recto. Cuando entras ahí todo está recto. Parece inclinado, parece inclinado por fuera, pero por dentro todo está derecho. Si te das cuenta, mira. Te voy a colocar aquí el gráfico. Si te das cuenta, mira las personas que están... ¿Pueden ver el gráfico que está ahí? Sí. Dígame, las personas que están en el techo de ese edificio. Parece que están de costado o parece que están derechas. Derechas. Parece que están derechas. 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 Porque si te das cuenta, porque justamente la torre está hecha... Si ves en la base, parece que estuviera inclinada. Porque justamente la han construido para dar la impresión de que está inclinada, pero no está inclinada. Está derecha. Está derecha por dentro. Se ha construido de forma de que por fuera parezca de costado. Parezca que se va a caer. Bien. Vamos a continuar entonces. Galileo Galilei. Él nació en Pisa. Astrónomo, filósofo y físico. Fue el pionero del método experimental de las ciencias físicas. Experimentó la caída de los cuerpos de la torre de Pisa. Es decir, él se subió a la torre de Pisa, como ven en esta imagen, y soltó una pelota. Cuando soltó una pelotita, él justamente quiso saber cómo funcionaba el rebote de los objetos. Y si todos los objetos rebotaban. Bueno, entonces él soltó una pelotita. Dígame. ¿Apertó no le daño que se caiga? Claro, pero él quería observar cómo era el movimiento de rebote. Entonces, para eso él se subió a la torre y soltó justamente una pelota para poder ver cuánto tiempo rebotaba. Es mejor dicho, quiso experimentar lo que era el rebote. También dice que mejoró el telescopio descubierto en Holanda, con el que hizo importantes descubrimientos astronómicos, tales como la luna de planeta de Júpiter. Júpiter fue profesor de astronomía de la Universidad de Pisa. Júpiter expuso la teoría heliocéntrica de Copérnico, ya que las observaciones realizadas con su telescopio le convencieron de que la Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol. En 1963, la Inquisición lo acusó de hereje y lo obligó a retractarse públicamente de su apoyo a Copérnico. También tenemos a Newton, creo que lo necesita presentación, filósofo de matemático. Y este filósofo físico y matemático considerado el padre de la mecánica, el movimiento planetario y la teoría de la luz y el color. Dígame, ¿alguien sabe cuántas leyes de Newton hay? Tres fórmulas de Newton, existen tres fórmulas de Newton. Hay en tres. La primera ley de Newton, aquí lo pueden ver, la primera ley de Newton es la ley de la inercia. La ley de la inercia quiere decir la ley de movimiento, la ley fundamental de dinámica y la ley de acción y reacción. Son las tres leyes, la vamos a ir viendo de poco a poco. Albert Einstein, que es un físico alemán nacionalizado estadounidense, considerado el científico más importante del siglo XX, en 1915 presentó la teoría general de la relatividad por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico. Obtuvo el premio Nobel en 1921. Un dato importante de Einstein es que Einstein era un alemán que justamente llegó a Estados Unidos para escapar de la Alemania nazi. Él justamente no quiso involucrarse con los nazistas, con los del Partido Nacional Socialista, con los nazis, con Hitler. Y él escapó de Estados Unidos para poder rehacer su vida y empezó ahí como un científico. Y justamente después... Todavía no ha visto, todavía no ha visto. Pero, profe, una característica de Albert Einstein es que él cuando creó una teoría, que fue para el físico, algo más o menos, fue... Y los nazis lo vieron y lo usaron para una bomba. Y él nunca quiso para hacer... Y él nunca quiso que fuera para eso. Einstein justamente tiene varias teorías. Pero la principal es la teoría de la relatividad. ¿Alguien, alguno de ustedes, ha escuchado alguna vez de la teoría de la relatividad? No. La teoría de la relatividad es la teoría más importante del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI. La teoría de la relatividad es la teoría que explica la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad más rápida que existe. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de eso, de que la luz puede superar cualquier velocidad. No sé si alguno de ustedes... Bueno, todos nosotros vivimos en comas. Así que yo vivo cerca de ustedes. Y entonces, ustedes tal vez puedan haber escuchado o puedan haber visto alguna vez esas fiestas patronales que hacen por el 80, por el mega 80, por ahí hacen sus fiestas patronales. Ah, sí, sí, sí. Y lanzan unos cohetes al aire. Sí. Lanzan esos cohetes al aire. Y si tú te subes al piso superior, tú primero puedes ver la explosión y después de unos segundos la escuchas. ¡Oh! La luz viaja más rápido que cualquier cosa. No hay nada que supere la velocidad de la luz. Él justamente se dio cuenta de esto porque él un día cuando manejaba bicicleta, él se dio cuenta de que a donde sea que él fuera podía observar. Y la velocidad de la luz justamente lo que hace es iluminar lo que nosotros observamos. La luz viaja más rápido que cualquier cosa en el universo. La luz es la velocidad más rápida que hay. Por eso es que nosotros cuando hablamos de rapidez utilizamos como punto de inflexión la velocidad de la luz. A diferencia del sonido. El sonido viaja un poco más despacio que la luz. Bien, entonces vamos a responder las preguntas aquí que están, ¿no? ¿Qué significa el término griego physis? Ahí está, naturaleza, ya está en la pantalla. Ya está respondido. Máquina simple utilizada para disminuir esfuerzos y originar desplazamientos. ¿Cuál palanca? Palanca, muy bien. Colocamos palanca. Coloquemos palanca. ¿Quién postuló las leyes fundamentales de la mecánica? ¿Quién postuló las leyes fundamentales de la mecánica? ¡Newton! ¿Qué fue? Las leyes fundamentales de la mecánica fueron por Newton. Ahí está, con su lengua. Newton. ¿Quién postuló las leyes fundamentales de la mecánica? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién postuló las leyes? Ley de inercia, ley fundamental de la dinámica y ley de acción y reacción. Bueno, las leyes más fundamentales de la mecánica las hizo Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Muy bien. Después tenemos, a ver, un momentito. Después tenemos, ¿por qué se utiliza el plano inclinado? Para elevar los cuerpos pesados a determinada altura. A ver, aquí les había mencionado el pincel, el hacha y el clave. Bien, les decía, el cincel, el hacha y el clavo son elementos de corte cuyo principio se basa en una máquina simple denominada, ¿cómo se llama? Cuña. Cuña, muy bien. Es justamente la cuña. Bien, luego tenemos, dice, mencione el lugar donde Galileo Galilei experimentó la caída de los cuerpos. ¿Dónde fue? La torre del piso. La torre del piso. Muy bien. Mencione dos ejemplos en los que se utiliza la palanca mecánica. ¿En qué ejemplo podemos utilizar la palanca mecánica? En el martillo y la carretilla. La palanca mecánica se puede utilizar en el martillo, sí. Pero en la carretilla, no creo. En la carretilla, uno alza el objeto y al final el objeto está suspendido en uno. Este que está aquí, puede ser un ejemplo de palanca. Este que está aquí, puede ser un ejemplo de palanca. Mientras sube, el otro baja. Este es un ejemplo de palanca. Ponen sube y baja y martillo. Acá está, ¿no? Martillo y carretilla, pero acá debe decir martillo y sube y baja. ¿Quién fue el físico alemán que postuló la teoría de la relatividad? Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. ¿Quién perteneó el de los copios para estudiar los cuerpos celestes? ¿Quién fue el que perteneó el de los copios? Ah, creo que sí, es de Galileo Galilei. ¿Qué? Galileo Galilei. Muy bien. Aquí es Galileo Galilei. Inventó los espejos cóncavos. ¿Quién inventó los espejos cóncavos? Arquímedes. Aquí está. Arquímedes. Muy bien. Arquímedes. Arquímedes. Ganó el premio Nobel de física en 1921. ¿Quién habría sido? Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Antes, Albert Einstein. Y dice, postuló las leyes de la gravitación. ¿Quién fue? Tú no es... Ah, Isaac Newton. Isaac Newton. Newton. Muy bien. Ah, sí, sí. Newton fue el que... Newton fue justamente el que postuló las leyes de la gravitación. Postuló el principio fundamental de la hidrostática. ¿Quién fue? Arquímedes. 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 Y postuló la ley de la mecánica de acción y reacción es Newton. Con eso hemos completado... Con eso hemos completado... Por eso hemos completado... Yo no sabía quién era. Con eso hemos completado justamente las preguntas que hemos desarrollado. Y les voy a dejar... Ustedes van a presentar una fotografía de estas resoluciones. Si es que no tienen para imprimir la hoja, solamente colocan las resoluciones. Ustedes van a colocar... Oye, profe, yo se lo cuento en un ratito. ¿Qué profe? Van a tener una investigación sencilla. Van a tener una investigación sencilla. Este profe, una pregunta. Van a buscar lo que estoy poniendo en pantalla. Allá en la velocidad de... Allá en la velocidad de la luz. Una pregunta. ¿Se tiene que imprimir...? ¿Eso va a ser otra? En realidad, todas las clases tienes que presentar tu avance. Entonces, por eso es que yo les he dado la opción de que ustedes, si gustan, lo imprimen. Y si gustan, no lo imprimen. Pero si es que lo imprimen... Si es que no lo imprimen... Tienen que colocar todas las respuestas que hemos hecho del 1 al 15 en el cuaderno. ¿Sí? Solo la respuesta. No hace falta la pregunta. Solo la respuesta, nada más. Solo colocar... Tenemos que imprimir esta hoja. No, profe, ya está. Ya tengo la... Es para la otra clase de física, ¿no? De la próxima semana. Esto de acá... A ver. Déjenme un segundito que les voy a explicar nuevamente a ver lo que ya les había mencionado. La impresión es opcional. Si ustedes lo imprimen la hoja, ponen la respuesta a un costadito en estas líneas que están aquí vacías. Colocan ahí las respuestas. Y abajo colocan como tarea hallar la velocidad de la luz y colocan cuánto equivale la velocidad de la luz. Sencillo. Pero, si es que deciden o no tienen para hacer la impresión de la hoja, lo que van a hacer es colocar las respuestas que hemos hecho ahorita. Todas las respuestas las van a colocar en su cuaderno, también con la tarea. ¿Sí? Pero la cuestión es que yo tengo que ver que hayan copiado las respuestas. Este, profe, ¿cuál es así? Profesoramente las preguntas, no más. No, no, no lo demás. Lo de arriba, no, 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 claro que no, claro que no. Solamente las preguntas, nada más. Ah, ya. Si ustedes no tienen para hacer la impresión, solamente me colocan las respuestas, nada más, de las preguntas. Eh, profe, una pregunta. ¿Puedo hacer esto? Imprimo esta página todo y la tarea lo escribo en mi cuaderno. También, pero la velocidad de la luz es un número muy pequeño. Entonces, eso de aquí sobrado va a poder entrar acá. Ah, lo escribo. Pequeño, acá dice que la velocidad de la luz es como si fuera incluso nueve, más de nueve números. Lo que pasa es que el número de la velocidad de la luz se reduce nada más hasta tres decimales, ¿ya? No se utiliza, no se utiliza todo el número completo, solamente se utiliza con tres decimales. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No. Profe, ¿cómo tenemos que hacer esa tarea de hallar la velocidad de la luz? Ah, la velocidad de la luz es un número nada más. Esa pregunta. Ah, ya. Es solo un número nada más, es un número bastante corto. Ah, ya. Es un número bastante corto nada más. Si ustedes ven que en algunos textos les ponen más de cuatro o cinco decimales, ustedes solamente utilizan tres nada más. Para la velocidad de la luz solamente se utilizan tres decimales. ¿Alguna otra duda? No. No, ya. Sí, 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 sí. Todas las clases de física no van a ser como las de hoy. Vamos a tener algunas clases en pizarra y otras clases en videollamada. No, profe, la única cosa que les digo es que más rato le voy a enviar la tarea porque ahorita es en clase. Sí, ¿quién me preguntaba? Yo sé. Profe, la tarea la enviamos por... ¿Dónde la enviamos? Dime, Yulet, si no te escucho muy bien. La tarea, ¿por dónde la enviamos? Por Classroom, todas las tareas que tengan conmigo, todas se envían por Classroom. Los trabajos no me los piden enviar por WhatsApp porque mi celular no acepta trabajo por celular. No tengo el formato Word en mi celular, entonces ni siquiera PDF. ¿Está pasando? Sí, ¿qué pasa? La tarea que hayan, la relación de la luz, lo escribimos en el cuaderno o lo imprimimos. Se escribe en la separata. ¿Ya le sé? Se escribe en la separata o en el cuaderno. Se escribe. Es un número nada más. No, porque no lo he hecho porque no lo he hecho por la música. Se escribe... Alessandra, baja tu volumen, por favor. El último, de esa misma hoja. Les estaba diciendo de que... Les estaba diciendo justamente de que... No hace falta... ¿Para qué vas a imprimir la respuesta de la velocidad de la luz si es un número pequeño? Es un número nada más chico. Es solo un número pequeño, ¿no? Eso ahí no necesita... No necesita hacer una impresión porque es un número bastante corto. ¿Listos jóvenes? ¿En dónde se escribe? ¿Lo pueden hacer la escritura en la misma separata si es que lo han impreso o en el cuaderno? Por defecto en el cuaderno. Pues si han puesto las respuestas de la separata, las respuestas las han hecho en el cuaderno. Entonces la respuesta también la colocarán en el cuaderno. La cuestión es que ustedes tienen que mostrarme de que tienen todas las respuestas. En sí es eso. Me tienen que enseñar que las respuestas las tienen en el cuaderno o la separata, pero tienen que tener las respuestas ahí. De todas formas, yo dentro de unos momentos voy a colocarles la grabación en la plataforma Classroom. Les voy a... Ya estoy... Ahorita está transformando el video. Y dentro de unos 15 minutos les voy a colocar la grabación de lo que hemos avanzado el día de hoy. Y van a tener un video que va a estar en formato YouTube. ¿Listos jóvenes? Eso sería todo. Díganme. Bien jóvenes, eso va a ser todo lo que vamos a trabajar hoy día en el curso de física. Les agradezco mucho por su atención. Tienen todavía 15 minutos de receso hasta que puedan ingresar a la siguiente sesión. Eso va a ser todo. Listo, chicos. Hasta luego. Que tengan muy buenas tardes y nos volvemos a reencontrar. el día de mañana con el curso de química. Hasta luego, chicos. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.